El siguiente punto que evalúa el MEI es el uso correcto de las entidades. Eso hace referencia de que cuando nosotros creamos el archivo IFC a partir de nuestro modelo nativo, debemos configurar de que el listado de elementos que hemos creado en nuestro modelo haga lógica con el listado de clasificación de clases que se encuentran dentro de IFC. Para hacerlo más claro, por ejemplo, si yo hice una losa dentro de Revit, lo que se espera es que ese elemento sea traducido a una clase de IFC relacionada a losa como IFC Slat. Realizo un muro dentro de Revit, lo que se espera es que ese muro, al ser transformado, pase a IFC Wall. Parece ser simple, pero la verdad, por problemas de modelación, mucha gente utiliza otras herramientas para ser simil a otros elementos. Me explico, por ejemplo, en vez de utilizar la herramienta de cielo raso de Revit, utilizan losa y crean una losa delgada que hace simil de ser un cielo raso. El problema es que al exportar esto, el exportador entiende que ese cielo raso realmente es una losa y lo clasifica como tal. Por ende, en IFC, ese elemento pasa a ser una losa para cualquier persona que clasifique los elementos dentro del modelo exportado de IFC. Entonces, tratamos de entender un poco qué es lo que hace Revit y cómo nosotros podemos configurar esto de mejor manera. En el archivo de muestra, voy a hacer la exportación tal cual como viene por defecto. Voy a abrir la exportación realizada en PIM Collapse Zoom. Para analizar el grupo de entidades que exportó Revit a IFC, voy a utilizar la prueba que se encuentra en SmartViews. El manual de entrega de información. Tenemos 3.4 de entidades con probación visual. Si nosotros hacemos doble clic en esta prueba, lo que hace la prueba es marcando de distintos colores las distintas clases de IFC que fueron exportadas a este archivo. Ahora, él menciona que esto es comprobación visual porque no existe una manera de saber si correcta o incorrectamente fueron creadas más que ir viendo uno si encuentra lógico lo que se exportó. Pero hagamos algunas revisiones básicas del resultado. Por ejemplo, si yo veo el terreno de Revit y lo analizo en términos de las propiedades, él en este momento fue exportado como IFC Building Element Proxy. Esa clasificación es una clasificación genérica y si reviso el Standard PIM para proyectos públicos me dice que el terreno debe ser exportado como un elemento geográfico. Entonces, para eso voy a hacer la siguiente modificación. En la matriz de información de entidades entregada por PlanPIM en su página web, ellos hablan de que elementos geográficos es una clase de IFC que nos permite, según la descripción, agrupar todos los elementos que son de paisaje que incluye, de hecho, elementos como árboles y terreno. El nombre de la clase se encuentra aquí en la parte superior como IFC Geographical Element. Voy a copiar ese nombre y me voy a volver a Revit. En Revit, la exportación de las categorías de Revit a clases de IFC en términos generales está realizada producto de las opciones de exportación que se encuentran en la parte inferior del panel de exportar en File, digo File Options. Lo que me muestra acá es el listado de clases de Revit y a qué clases de IFC van a ir. Entonces voy a bajar hasta Topografía y voy a poner la clase descrita por el estándar para su categoría y para sus subcategorías. Además, voy a hacer eso mismo con los árboles que también se encuentran como elementos de proxy. Ellos en Revit se encuentran en Planting y lo voy a clasificar de la misma manera. Vuelvo a hacer la exportación para ver los resultados. De vuelta, en el modelo BIM Collapse Zoom voy a ir a Navegación, voy a presionar el botón derecho sobre la raíz del archivo, voy a decir Recargar. Vuelvo a cargar el archivo y voy a ir a Mis Vistas Inteligentes, doble clic en Entidades, Comprobación Visual y pueden ver que cambió el color del terreno y de los árboles y los está clasificando en este momento. Puedo verlo acá como IFC Geographical Element o puedo tomar uno de los elementos, ir a Sus Propiedades y ver acá que está clasificado como IFC Geographical Element. Ahora, esto en este caso es una exportación general pero podríamos tener algún tipo de excepciones. Por ejemplo, digamos que en RAID nosotros entendemos que este proyecto, la parte posterior lo estamos configurando como si fuera un camino de ingreso al proyecto por lo cual, según el estándar, esto podría ser parte de una obra civil. Lo que vamos a hacer ahora es forzarlo como otra clase de IFC aún siendo parte del terreno que es la categoría que se encuentra en este momento como topografía dentro de RAID. Para eso voy a generar un parámetro especial voy a ir a Manage Project Parameters voy a crear un parámetro que se va a llamar IFC Export As lo voy a dejar en este momento como de proyecto pero este parámetro es mejor configurarlo como compartido y en la plantilla que se entrega ya se encuentra configurado. Se lo voy a asignar a la categoría de RAID de topografía y le voy a decir que es un parámetro de texto agrupado en IFC Parameters. Voy a tomar la parte posterior de este proyecto y voy a cambiar su clase forzándolo a nivel de instancia a una nueva clase. Para eso voy a utilizar nuevamente la matriz de entidades voy a ir a Elementos Civiles aquí puedo ver cómo se clasifican los elementos civiles según el estándar y voy a forzarlo a través de esta propiedad creada por mí a una clase en particular vuelvo a exportar para ver los resultados nuevamente voy a Zoom voy a navegación botón derecho sobre la raíz del archivo recargar el archivo voy nuevamente a Vistas Inteligentes voy a ir a mi comprobación visual y pueden ver que la parte posterior se encuentra marcada de otro color que si veo ese magenta dentro del listado se encuentra como IFC Civil Element y si voy a las propiedades directamente pueden ver que está clasificado como IFC Civil Element de esa manera nosotros controlamos en qué clase directamente llega en IFC a partir de las categorías de RAID C actually se ac градulación no hay estar conmigo que está clasificado como IFC a partir de las categorías como IFC a partir de las categorías un hots de heels oc觉得 en la forma el ول